¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! Bueno, ¿cómo están? Buenas noches y gracias por estar del otro lado, como cada envío de nuestro programa. ¿Cómo andás, Chechulita querida? Hola, Ale, feliz. Tronquito, ¿cómo andás? Qué placer tener a dos leonas de plata. Aplausos para ellas dos. Belén Succi y Sofía Macari. ¿Cómo andan? Todo bien, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Sí. No, te preguntaba recién por tu apellido, porque viste que... que básicamente, por lo menos en Argentina, todos hemos venido, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos han venido desde afuera, por ejemplo, de Italia o de España, y te cambian la pronunciación cuando entras, pero tu apellido es Succi. Succi. Porque, no, no, podrías decir... Bocchini, por ejemplo, a algunos le decían boquini. Bocchini. Vos sos Succi. Acá me dicen Succi, Sushi, sí, pero es Succi. Es Succi. Succi también, nada. Succi me la tiran ahí, no, pero es Succi. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Sophie? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Ya bajaron un poquito toda la locura, no? Un mazo, ¿no? Estamos ahí, estamos intentando bajar. Justo nos preguntaste a las dos que no paramos de trabajar, pero... ¿Ya empezaron? Bueno, ahora me vas a contar un poco de vos. Vos además trabajás, bueno, o sea, dedicás a tu deporte, pero también tenés tu actividad privada. Sí, soy profesor de educación física. Trabajo en colegios con secundario y después con los campos municipales de hockey de San Isidro. Y escuchá, ¿y ya volviste a tu laburo? Sí, ni bien no dio negativo el domingo, ya el lunes fue feriado y martes a trabajar, normal, como siempre. ¿Sophie, vos? Yo soy profe también en un colegio ahí de Zona Norte y después tengo divisiones en el Club San Fernando. ¿Sos profe de educación física? De educación física, sí. Y después... Qué copado tener dos profes como ustedes, muy lindo. Y una futura colega también, ¿eh? ¿Qué creo? ¿Estás estudiando periodismo? Ya termino, ahora termino este fin de año. ¿Periodismo o periodismo deportivo? Por ahora periodismo y después voy a hacer la especialización. ¿De periodismo? Sí. ¿Dónde estudiás? En Yeschi. Qué lindo eso. No hagan la especialización, ¿eh? ¿Decís que no? No, no te pases. No, no te pases. No, no te pases. No, no, no te pases. ¿Qué vas a hacer? Deportivo no, quedate ahí. Pero periodismo, ya está, ya haces el arte del periodismo. ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta mucho. Siempre me gustó y era como algo pendiente que tenía y hace unos años lo arranqué y lo terminaba. ¿Qué te gusta? O sea, atrasó con los Juegos Olímpicos, pero bueno. ¿Qué te gusta del periodismo? A ver, contame. Me gusta mucho el deporte, el fútbol, muchísimo, la verdad. ¿Pero vas a ir al periodismo deportivo o si se te propone un programa político? No, no, no. Pero pará, no digas no, no, no. ¿Por qué no? ¿Irías a trabajar? No, porque sería malísima. Lo sabés, pero lo sabés. Un intratable, propone. Lo mataría en todos lados. No quiero venir intratable, no. No, 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 no. Cero, no. ¿Te gusta el deporte? Me gusta el deporte. Hice periodismo porque quería salir un poco del deporte y dije, bueno, por lo menos aprender un poco más de otras cosas y porque el deporte ya uno, quieras o no, lo mamó. Sé que a veces, y vamos a charlar un poco de lo de ustedes, de sus carreras, de todo lo grosso, bueno, la historia que han conseguido vos, ni hablar, Belén, realmente es una gloria de nuestro deporte. Pero nunca me meto en las vidas de sacrificio del estudio de cada una. Hiciste educación física. ¿Son cinco años la carrera o cuatro? Yo hice cuatro años. Sí. Que, bueno, me llevó como ocho porque me quedaba libre todo el tiempo. ¿Se llama licenciatura en educación física? No, en el momento que cursé yo era profesor de educación física. Ajá. O sea que ahí me queda, si quiero, tendría que hacer la licenciatura, pero decidí, recién le contaba a Ceci, estudiar otro tipo de cosas. Ahora terminé marketing deportivo. Sí. Y ahora me queda ya rendir los finales de coaching. Ajá. Y como que no, la licenciatura no la hice, no me hallo con las opciones. Coaching, perdón, coaching deportivo o coaching? No, general. ¿Se llama coaching ontológico? Ontológico, sí. Miércoles, qué lugar ese, qué lindo también es. Sí, me gusta. ¿Te gusta eso? Sí, sí, me gusta. O sea, yo curso licenciatura en filosofía, o sea, si Dios quiere el año que viene, ya la termino y... Nos dijeron que sos bastante... ¿Qué? Bochito. Sí, sí, sí. No, me gusta. No, me lo he hecho para arriba, me lo he hecho para arriba. No, pero que es que escucho la palabra ontología, que viene, bueno, vos lo sabrás mejor que yo, de la palabra ser. Digo, mierda, ¿cómo se coachea alguien para ser? Pero hay mucha gente que entra ahí, ¿está bueno eso? Yo tengo ganas de empezar a ver de qué se trata. Y para vos sería bastante fácil. ¿Qué es eso, che? O sea, vos estudiás una carrera que es... Que no sé qué es todavía, ¿viste? Porque la busco y la busco de... O no sé. Solo sé que no sé nada. O no sé, exactamente. La actitud es esa. Bueno, es un poco la actitud de ustedes. Ustedes buscan permanentemente superarse y mejorarse. En serio, es una actitud leona, es una actitud filosófica ante el deporte, ante la vida. Me parece que hay algo ahí. El coaching lo había empezado a estudiar más que nada por mí. Sí. Para encontrarme a mí misma en un montón de aspectos. Y yo tenía una escuela de arqueros donde tenía más o menos como 30 arqueras. Y sentía que todas tenían mucha autopresión o no disfrutaban en sus clubes. Entonces era como que en ese lugar se hallaban. Pero yo no tenía las herramientas suficientes. Obviamente que no soy psicóloga, pero siempre uno como docente quiere intentar ayudarlas. Y empecé a estudiar eso como para tener herramientas a la hora de la comunicación y de poder expresarme hacia ellas en situaciones donde por ahí se me ponían a llorar. O que querían dejar de jugar o que la pasaban mal en el arco o de la autopresión. Y con el coaching como que fui encontrando distintos tipos de herramientas de cómo manejarlo. ¿Pasa eso? ¿No es que es interesante? ¿Pasa en el mundo del arco? O sea, que hay cierta autopresión. Muchísima. Mucha. Sí. ¿No es que es interesante? Muchísima. Obviamente tenés que aprender a manejarla. A mí me llevó muchos años. Hay soledad también ahí, ¿no? Hay muchísima. Hay mucha soledad. Sí, por eso a lo que me gustó de la escuela de arqueros, que bueno, ahora no la tengo por el tema de la pandemia, pero que ahí era un lugar donde ellas se encontraron como si fuese un club del arquero. Era como que ellas llegaban y decían, no, a mí me pasó esto el martes, me morí de frío, estuve una hora y media parada, no me tiraron al arco. El grupo de penitencia. Y era como un grupo autoayuda. El grupo de penitencia. Es un problema que no te tire la misma. No tenés razón, estás una hora y media parada. Tengo frío, no me tiran al arco, estoy parada. ¿Viste? No es como en el fútbol, que en el fútbol por lo menos agarran la pelota, hacen la salida, se la pasan con los pies, la agarran con la mano. ¿Vos sabés que estoy pensando que debe haber algo inconsciente, no movido por el yo, por el consciente, que es que en algún punto ustedes, las arqueras o el arquero en el fútbol, debe preferir que lo caguen a pelotazos? Es rabísimo, para mí. O no, Sofía. Yo la miro cuando le doy y digo, esta piba está mal de la... No, pero generalmente sí, tenemos la mayoría, no digo que todos somos iguales, pero tenés una cierta personalidad, generalmente somos un poco introvertidos, no sos el que le gusta por ahí la foto principal o el gol, sino que al contrario te vas dando cuenta en inferiores que por ahí es el que tiene un poco más de perfil bajo en cuanto al equipo, sí tiene personalidad de liderazgo y eso también lo vas notando, pero generalmente sí, no es como el delantero que es la estrella desde novena división. Generalmente el arquero es como otro tipo de personalidad. Sí, vos sabés que hoy leía un par de notas que le habían hecho a Belén y leí algo que me llamó la atención y lo puedo terminar de comprobar ahora, de que vos dijiste, en realidad la foto es para el 9, para el que hace los goles, la arquera tiene que estar ahí para salvar al equipo cada tanto, pero la foto la tienen que tener ellas, no yo. Sí, es real. O sea, a mí lo que me pasa es que muchas veces te dicen, no, te fue re bien después de un partido, qué bueno, y yo digo, no, o sea, cuanto menos me nombres, o sea, siento que mi sistema defensivo estuvo a full, como que uno fue mamando eso de decir, no, pará, o sea, yo muevo los hilos de atrás, entonces si mi sistema defensivo está bien, vos a mi casa no vas a entrar. Entonces es como que esa protección, y cuanto menos se diga mi apellido, cuanto menos salga, yo siento que el equipo está rindiendo muy bien. Y eso para mí es una satisfacción, que no digo que esté bien ni una ni otra, sino que son distintos perfiles, o sea, a mí cuanto menos... Mejor para vos. Sofi, vos te fuiste muy, bueno, tuviste muchos años viviendo en Europa, ¿no? Sí, viví en Barcelona. También está bueno esto del sacrificio, te fuiste de chiquita a... Sí, terminé el colegio y me gustaba, me intrigaba en verdad la cultura de otro país, el hockey de otro país, y bueno, se dio la casualidad que mi hermano se iba a vivir también a Barcelona con su familia, y justo contacté con un club de terraza que queda más o menos a media hora del centro de Barcelona, y me fui a jugar ahí por un año, y terminé quedándome siete años y medio, un montón. Volví por las Leonas, y ya me quedé también por las Leonas, pero sí, estuve un montón. ¿Qué agarraste? ¿Época de Guardiola? Época de Rijkaard primero. Ah, uh, pero agarraste el traspaso. Sí, Ronaldinho, Deco, empezaba Messi. ¿Eso fue de Valdera? Sí. Ah, lo viste, lo viste, cheque, pará. Había un tipo del club que tenía el carnet, y no iba mucho a la cancha, entonces yo me llegué re bien. Ey, David, ¿vas esta semana a la cancha? No, no, Sofía, pues, toma, 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 chau. ¿Cómo es eso para entrar a la cancha del Barcelona? ¿Podés entrar con un carnet? Sí, o sea, están los socios, y que tienen su asiento, y después, bueno. ¿Pero es transferible? ¿Si el socio, si David no va el fin de semana, puede usar el asiento yo? Sí, sí. ¿Qué copado eso? Como que le comprase el asiento ese día, pero bueno, a mí no me lo vendía por suerte. ¿Y viste buenos partidos? Sí, sí, muy buenos. Y aparte, mi hermano es muy fanático también de fútbol, siempre compartimos mucho el deporte juntos, entonces íbamos juntos a ver al Barça. Y sí, me acuerdo que fuimos cuando estaba Maxi López también, que hizo el gol y festejó como la gallinita. ¿Vos sos de River? Yo soy re de River, y decíamos, no, vamos a gritar nunca más una de Maxi acá, así que gritémoslo. Y después se fue enseguida. Y después se fue, claro. ¿Tu hermano vive en Barcelona? No, ahora no. Ya se vino para acá. Se volvió. Y qué raro que con tantos años habla, bueno, habla una cosa tuya de que amás a Argentina, porque te podrías haber quedado viviendo allá. Viste que uno ya hace vida con seis o siete años afuera. Sí, todo el mundo me dice, no volvés, y porque realmente, o sea, la gente, el lugar, me había hecho como... El club yo tenía muy buenos trabajos, estaba muy instalada, pero volví por el seleccionado en 2009, que me llama el Chapa, y después no me quise ir más. No, no, y no hay chance. O sea, ya, ahora, me pasó de perderme muchas situaciones familiares, o justo que falleció mi papá estando allá, o cosas así, que dije... ¿Se te fue tu viejito estando allá? Sí, y dije, no lo cambio más, no me voy más. ¿Qué joven tu viejo se te tiene que haber ido? ¿Qué edad tenía tu papá? 57, por ahí. Qué joven, Sofi, qué joven. Entonces, bueno, esas cosas te hacen decir, no vale la pena. Y muchas veces me dicen, no te querés volver a ir, a jugar. No, 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 me quedo cerca de la familia. ¿Cuántos hermanos tenés, Sofi? Tres, conmigo cuatro. ¿Qué hacen? Y el más grande es el más cultural de la familia, que Bruno trabaja toda la parte cultural, en el Teatro de San Martín, y bueno, gestión cultural. Escribe libros, es como muy, muy... El más inteligente, decimos nosotros. El que más leyó, no es más inteligente. Y después está Franco, que estudió recursos humanos, administración de empresas, ahora tiene un emprendimiento propio con su mujer. Y después está mi hermana, que es pastelera, que tiene un lugar de todas cosas dulces increíbles. ¿Pastelera? Sí. ¿Tiene local de venta al público? ¿Cómo se llama el local? A Punto Caramelo. ¡Oh, qué lindo nombre! Y cuando yo venía de vacaciones, decía, siempre acá me llevo unos kilos de más, le digo, no quiero visitarte más. Pero igual, ¿y entras al hidrato o no nada? No, ahora por suerte lo tiene más lejos de casa, entonces no. ¿Dónde lo tiene? En San Isidro. En San Isidro. Y bueno, siempre en los cumpleaños, todo en la cocina. ¿Y tu vieja qué hace? Mi mamá va a estar jardinera, jubilada ahora. Ajá. ¿Y qué hacía tu papá? ¿Sos de familia de qué vos? Mi papá tenía una consultora. Una consultora de empresa. Sí. Y trabajaba, sí, trabajó siempre. Antes trabajaba él en una empresa, en Pérez Compano, en una empresa. Y después él se puso su propia consultora. ¿Ves qué? Qué linda vida. Pero mucho todo de recursos humanos, mucho de toda la parte social. Sí, le gustaba mucho, la verdad. ¿También del club de Sanford, tu viejo? Sí. También de esa zona. Eran medio soquetes mis papás. Mirá qué linda foto, Ale. Ah, mirá vos. Ah, mirá, ahí está con él. Mirá qué lindo, tu viejo, qué crack. Qué linda foto. Escuchame. Ahí fue la última vez que nos vimos. ¿Esa? Sí. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Tenía pinta de macanudo. ¿Pinta el bajón? No, dale. No, pero esa mirada, pero mirá esas miradas. Cero, sí. No, no, no. Muy linda, muy linda. Porque él se volvió a casar y ahí está. Fue en su casamiento. Me gusta la planta de atrás. Esa es una planta típica de esta zona. Foforito, creo que se le llama. Foforito, sí, también. Escuchame, ¿vos tenés hermanos? Yo tengo, sí, dos hermanos. Un varón y una mujer. ¿Venís de familia de qué vos? Los Uchi, ¿qué hacían? ¿Qué hacía tu padre? Mi mamá es profesor de educación física. Sí. Y mi papá es remisero. Ah, ¿sí? Sí. ¿Sigue laburando? Sí, sí, sí. ¿Sabes una cosa, Belén, que me pasó siempre con vos de la primera vez que conecté con vos en televisión? Ojalá no me equivoque. Me da que sos muy buena gente, loca. Pero no sé, pero tenés una cosa de buena mina, ¿viste? Decís, me pasará algo, la llamo a Sushi. Escuchame. Fue la del arco, soy tranquila. Venga, manos en el juego por ella. No sé, ¿viste qué te pasa? Que no la cuento por la vez en los juegos. No, venga. En el arco me transforma. Afuera se me va tranquila. Este no, este es mi hermano, yo le cuento un poquito. ¿Sos mi hermano o no? No, no, soy compañero de trabajo. Él cree que soy el hermano, pero no. ¿Estás bien o no? Más o menos. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus problemas? Y estamos saliendo para toda Latinoamérica ya hace dos días y no nos están pagando lo que corresponde. Él vive siempre corto de plata. Y sí. Pero si vos no llegás... No, allá el otro día me contaste la costilla, el pedo, la gente me escribe, ahora me pide cosas, no. Ah, una cosa, él hace 10 años que tiene en vento un departamento en Mar de Ajo. No quieren comprar un departamento en Mar de Ajo. A todos los que vienen se los ofrecemos. Si tuviese la plata, compraría, pero no. ¿Tengo un mango? No, sueldo de docente. No, no. Es que llega, Karen. No, pero vos sabés que hacen falta remises allá, por ahí tu papá. Eso no es malo. Me interesa. Se lo alquilás, ¿no? Claro. No, no, se lo vendo. Alquilar no, hay que sacárselo encima. ¿Al departamento? Sí, ya, urgente. No va. Bueno, qué locura, qué lindo lo que lograron, chicas. Impresionante. ¿Cómo es? A ver, traérsela de plata, que es tan glorioso, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese proceso de...? Fueron muchos años de laburo. Es mucho año. Se labura mucho, se sacrifica mucho para eso, ¿no? No es que se llega ya y se consigue. ¿Qué pasa en un momento? ¿Es alivio o es disfrute cuando te ponen la medalla? ¿Qué es más? ¿Cómo lo conceptualizarían ustedes? Creo que las dos cosas. Es como que estás aliviada porque decís, lo logramos. Y al mismo tiempo es una felicidad inmensa de haber logrado algo después de tanto, ¿no? De tanto esfuerzo, de tanta entrega, de tantas horas y horas de entrenamiento. Porque pasan a ser tu familia. Estás todos los días doble turno entrenando con ellas, concentraciones. Yo las veía mucho más a ellas en lo que fue época de pandemia que a mi hijo. Entonces llega un momento que te aferrás y creo que eso es lo que nos hizo llegar a la medalla, ¿no? El habernos fortalecido tanto, con tanta cantidad de concentraciones, sabiendo que por ahí teníamos falencias. Porque Europa estaba jugando la Euro o ya habían vuelto muchos a sus clubes. Estaban entrenando de otra manera y por ahí nosotros todavía no. Pero bueno, dentro de eso que no teníamos, buscamos la manera de ser un equipo realmente. Y bueno, creo que se vieron el resultado. Sofí, y siguiendo por el carril que recién tomó Ale, ¿cuál es el lado B que nosotros no vemos o no vimos, mejor dicho, del objetivo que fue la medalla? Porque obviamente somos todos argentinos. Gracias por esta linda medalla que nos han regalado a todos los argentinos, sobre todo los amantes del hockey como yo. Pero digo, ¿cuál es ese lado B que nosotros no conocemos que fue el camino para obtener esta medalla? No, yo creo que, a ver, que uno quizás ve la parte de los partidos o mismo el resultado. Creo que la gente que está cerca es el que ve el día a día. Y que hay muchas lesiones, bueno, vos bien lo sabés, hay lesiones, hay momentos de frustración, hay momentos que quedan fuera de listas. Hay épocas en las que uno está quizás anímicamente peor y las cosas no salen. Qué sé yo, mismo encontrarás con un entrenador. No sé, tenés, el día a día pasan muchas cosas y es ir superándose a todo ese tipo de cosas. No es solo la medalla en sí. Entonces, creo que lo que decía Ale es eso, en el momento en que uno subís al podio, te dan la medalla, es como, te viene todo, todo, todo a la cabeza. Y decís, bueno, valió la pena. Porque hay momentos en los que realmente uno dice, no veo a nadie en época de pandemia, la verdad, no te podías agarrar el bicho porque te dejaba fuera un juego olímpico. Entonces teníamos un miedo con ese tema. Incluso poder contagiar a una compañera y dejar a otra compañera. Quien más tenía, la verdad, era terrible, fue mucho estrés, todos los días PCR, bueno, la verdad que era mucho nerviosismo. Entonces, en el momento en que realmente uno puede llegar a tener la medalla, sea el color que sea, porque en ese momento realmente el color ya no te importa, porque cumplís un objetivo y obviamente querés ganar la final. Pero en el momento en que tenés la medalla decís, chao, no importa el color porque realmente fue tan difícil llegar a esta que, bueno, ya. Voy a hacer un comentario absolutamente extemporáneo de la nota, pero lo tengo que decir. A ver. Qué buen pelo tiene, Sofía. Y eso que practicás un deporte al aire libre. Pero recuida en ella. Tienes buen boludo. Yo me recuido cualquiera. A mí me ven. No, no, es así, re. Yo me empuje porque yo me quiero. Yo me cuido el pico cualquiera. ¿En serio te digo de eso? Tenemos algunas que se cuidan mucho, pero justamente vinimos dos que cero. Las puntas están sanas. Tienes buen volumen. ¿Sabés quién me corta el pelo? Juli Hankuna. No, mentira. Te lo juro, en los viajes. Imagínate cómo me cuido el pelo. Digo, Hanku me cortás hoy, me lo cortó en Sakai, allá en Tokio. ¿Es peluquera? No. No, pero corto. La veo con una peluquería en Santorini. Se hace la re peluquera porque te pone la toalla. Toma. Iré a ver algo ahí que le gusta. Te pregunta qué corte querés. No pensé de tener buen pelo. En serio, perdón, te lo digo. Estaba viendo de melo y te le... Te puedo prestar. Si necesitas en algún momento todavía no, pero si necesitas en algún momento puedo. Pero además pará. En los deportes, bueno, la piel, al aire, usted está en todo el tiempo al sol, no sé cómo hacen con el tema de la piel. Ella tiene máscara. Vos estás impecable, vos tenés máscara. Yo tengo el campo de deporte. Sí, te voy a hacer ya bolsa, ¿no? Sí, te mata. ¿Sí? Terrible. Hay muchos cuidados también, que tampoco es el caso. No, no, la piel no jodan, boludo, porque la piel te liquida por el tema del sol. Todo el tiempo te mueves protector, pero igual a los dos minutos estás transpirando. La verdad que es... Nada, se te hace pelotas. ¿Qué duele? Porque tienen protectores. ¿Qué duele de la bocha? ¿Duele? ¿Te deja moretón o nada? Sí. ¿Sí? Bueno, esta la mata. Grandes moretones. Vos estás muy quemada, te lo tengo que decir. Grandes. Estás muy loca. Vos en otra vida desembarcaste en Normandía, Belén. De las primeras. Son muy raras. Como una gladiadora. No podés estar así, no podés exponerte así. Yo me voy a defender porque en realidad yo de última estoy protegida. O sea, la que se quede en el poste ayudándome no tiene nada y está esperando el tiro igual que yo. Yo de última estoy toda cubierta, a mí acá no... ¿No se siente nada cuando te pegan? No, el problema es cuando te pegan donde las protecciones no están o se te movieron o estás cansada. ¿Dónde duele mucho? O sea, ¿dónde te han pegado un bochazo y te dolió mucho? La rodilla. Ay, boludo. Pasa que generalmente esos, los bochazos te los comes, o sea, acá o en la rodilla, en entrenamiento, que por ahí son muchas horas de entrenamiento, donde por ahí venís de una hora y media de físico, dos horas de entrenamiento con ellas. Culpa del chapa. Y llega un momento que ya... Y está la culpa del chapa. No tenés más reacción, no tenés más nada. Entonces ahí es donde cometés errores técnicos y generalmente te golpeás, pero en un partido soy capaz de hasta sacarme... O sea, no, es muy raro. Estás como muy despierta para que te peguen. ¿Y vos? ¿Dónde duele? Y... Sí, en las rodillas duelen. Las manos mucho. Las manos también. En esta usás guante, en la mano izquierda, porque es la que más quizás usas para quitar, pero siempre dedos rotos. ¿Ves? Se golpean más. Yo he estado en partido de hockey, Esquian. Da mi imagen de la chica, quiero ver un poco. Quebrado narices, bajado dientes... Sí, sí. Y yo me acuerdo que en un torneo juvenil bonaerense... ¿Te acuerdas de los torneos juveniles bonaerenses? A los tiros tenía que ver. No, recibí un bochazo en el cuello. La definición era a los tiros. A los tiros, sí. O sea, una pistola 38 cada uno. Era bueno, sí. Un a uno, vamos a los tiros. Bueno, llegué a un juego juvenil bonaerense, regatas de San Nicolás, un bochazo en el cuello que me liquidó. Y una vez, una práctica, bochazo por no tener canilleras, me dormí con el hielo. ¿Y sabés cómo me quedó? Me quemó la piel. Ah, la mierda. Entre el hematoma y el hielo. ¿Te dormiste con el hielo? Me dormí con el hielo. ¿No tenés un umbral de dolor que tenés? ¿Sabés la siesta que me dormía en San Nicolás? Abajo una higuera también con el hielo. Qué locura. Con las moscas ahí. Qué locura. Y me pasa de que antes por ahí los córner cortos, los goles de córner cortos, eran más comunes en los partidos de hombres. Y hoy en los partidos de las mujeres también como que se empieza a ver mucho más. Y ya se juega de otra manera también, con otra dinámica, con otra fuerza. ¿Es esto así? ¿Coinciden un poco conmigo o estoy equivocada? ¿Ves? Para las arqueras ahí está el coaching y la terapia, porque son horas y horas y horas de entrenarte para pararte en el arco y que por ahí en dos cuartos no te lleguen y que el tercer cuarto sean dos córner gol. Y vos te quedás como, ¡ay! ¿Qué hago? Tenés que tener mucha cabeza para saber. ¿No sabés cuando fuimos a jugar contra India? A mí en lo personal como arquera, yo sabía que el partido iba a ser bastante trabado y que por ahí a mí no me iban a tirar mucho. Pero sabía que estaba una de las mejores arrastradoras del mundo. Entonces por ahí India te sacaba un córner, que fue de hecho el primero, y fue gol. Entonces, ¿cómo te repones para saber que si buscan un segundo córner no sea otra vez gol? O sea, cambió tanto eso que ya hoy la cabeza del arquero es un 70%. O sea, vos te podés preparar físicamente a ser la mejor arquera del mundo, pero si tu cabeza no está preparada para saber que a los dos minutos de partido te pueden hacer un córner gol y te tenés que reponer para enfrentarte al arrastrador en un segundo o un tercer córner, es muy difícil. Es 100% cabeza y bueno, en el aspecto de arquero nos cambió 100% la manera de atajar. O sea, es real. Hay otra cosa que está bueno también con respecto al... Vamos a citar a un pensador que seguramente muchos lo habrán escuchado, que es San Agustín. A San Agustín le preguntaron qué era el tiempo, el tipo dijo, escribió entre tantas cosas, escribió, dijo, si me preguntan lo que es el tiempo yo no les puedo responder lo que es el tiempo. Pero si ustedes no me preguntan lo que es el tiempo, yo sé lo que es el tiempo. Y se sigue aplicando eso porque no hay una definición de qué es el tiempo. Nadie, no hay, no se puede, no hay, no existe. Es una categoría mental, espacio, tiempo, pero empíricamente no podemos comprobar qué es el tiempo. Entonces, como es una percepción, yo tengo una idea que a ustedes los arqueros o las arqueras les pasa mucho más lento el tiempo que a ellas. ¿Puede ser o no? Muchísimo. ¿Viste? Pero te destruye cuando queda un minuto y las ves que están haciendo chiqui chiqui y vos decís, andás el chiqui chiqui a la otra punta porque un minuto, ¿entendés que en 10 segundos me buscan un corner goal? ¿Qué estrés que tengo yo? Y de repente te pasan la pelota por delante de tuyo y decís, ¡ah, ya! Las querés motivar y a ver, las querés matar y decís, no entienden. Aparte yo ya... No sovias, no sovias. Sí, hay momentos que entro en un estado de shock que cuando quedan 50 segundos yo voy avisando lo que va quedando. ¿Por qué terminamos con India jugando en el área quedando 10 segundos a quedar? O sea, el arquero sí nos pasa y aparte mirás todo el tiempo la hora. La mirás todo el tiempo. No pasa. No pasa y sabés que en cualquier momento te llega. No pasa en serio, ¿no? No, no pasa. ¿Tenés otra percepción de lo que pasa diferente a ellas? Totalmente diferente. Y es más, te digo, no me entero... Los 15 minutos me cuestan muchísimo. Ya el tercer cuarto ya te vas cansando porque se pasa muy lento. A ellas se les pasa rapidísimo porque dicen, ay, jugué de poco, en 3, 4 minutos, 4... No entiendo eso. Y porque tenés que estar todo el tiempo al 100% con la cabeza. Tenés que estar todo el tiempo concentrada. Obviamente que en la cabeza fui aprendiendo que tengo que dejar pasar pensamientos y volver a conectar. Eso te quería preguntar. En el fútbol está más lejos lo que pasa. En el hockey, tenés que estar todo el tiempo siguiendo la jugada, no te podés... A ver, ¿se te puede pasar por la cabeza vencimientos de pago de luz, gas, impuestos municipales? Remedio de género. Te lo pregunto en serio. Remedio de género. Te lo pregunto en serio. Todo lo que tenía que pagar fue el partido con India. Ya sabía otro mes, ¿viste? Las vacunas para el nene, todo, ¿viste? Cosas que les pasa a cualquiera. Yo en este momento estaba preguntando y yo estaba pensando, uy, anticipo de ganancia hablé con Agustín. ¿Te puede pasar? A nivel club te puede llegar a pasar. A nivel seleccionado, no, obviamente no. No tenés tiempo. Pensá que una salida de ellas, que ya se genera un flick, yo ya tengo que tener... Usted se da cuenta que se la hacen pasar para el oro. La pasa como al culo. Sí, ella lo sabe. Ella lo sabe. Tenés que cerrar todo. Y también te das cuenta en el momento que tomaste un descanso mínimo, que por ahí es un minuto, ellas se dan cuenta que por ahí no hablo, es un minuto o dos. Se me descajetó toda la defensa. Y dice, pero ¿qué pasó? O sea, dos minutos no hablé. Y eso sí te pasa. También ellas están muy acostumbradas a muchos años por ahí conmigo en el arco, que tengo este sistema de juego, de estar todo el tiempo moviendo los hilos y manejando todo. No todas las arqueas tenemos el mismo estilo. Claro. No es que todos somos iguales, pero esa es mi manera de no me entras. Chicas, cuéntenme, nos ven en toda Latinoamérica, nos están viendo en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Uruguay. ¿Cómo es el mundo del hockey aquí entre nosotros, en nuestra patria grande, en Latinoamérica, en Venezuela, nos están viendo también? Cuéntenme, ¿en qué está el hockey femenino en Latinoamérica? Hay países que lo están jugando mejor, otros que están evolucionando. Sí, cambió mucho, creció mucho. La verdad es que antes quizás vos ibas a un Panamericano y había mucha más diferencia. Hoy, no sé, te encontrás con equipos, Chile, Uruguay, creció mucho. Bueno, Cacho Vigil está haciendo todo un trabajo en Chile muy bueno en el hockey. ¿Colombia? Colombia, no. No, 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 no ha pegado aún en el hockey. Ecuador, Perú, tampoco. Perú sí, Perú un montón. Vienen mucho a mi club, por ejemplo, el seleccionado de Perú, de mujeres y varones, a entrenar, porque tenemos lugares para dormir o lo que sea, y se quedan haciendo como concentraciones de dos semanas o tres semanas. ¿En Sanfer? Sí, en Sanfer. Y mejoraron un montón. Y hacemos amistosos o lo que sea, les armamos como partidos para que puedan competir y mejorar un montón Perú. La verdad es que sí. No, yo creo que es de a poco. Obviamente que no tienen la cantidad de gente que lo practica acá, pero lo que hacen es llevar gente de Argentina, entrenadores, cosa de que puedan ir inculcándolo. ¿Y acá por qué, chicas? ¿Por qué ha pegado tanto? ¿Por qué se juega a un nivel? Bueno, justamente son medallas de plata y podrían haber sido medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de un país potencia mundial. ¿Por qué? Porque de pronto ciclismo, Colombia tiene un ciclismo de poderío mundial y nosotros no. Entonces, París tiene que ver no solo también con una cuestión biológica o de biotipo del que lo habita, porque no somos diferentes de biotipo como somos en Argentina, un colombiano o un ecuatoriano o una ecuatoriana o una argentina. ¿Qué tiene que ver con idiosincrasia? Acá ya más influencia inglesa, no sé, el hockey es un deporte inglés, o no, no tiene nada que ver. Yo creo que lo que pasó acá con el boom de las Leonas hace muchos años atrás fue que el fútbol masculino es el deporte nacional, o sea, básicamente para el argentino, ¿no? Entonces, en el femenino no había un deporte. Vos generalmente tenías una hija y era gimnasia artística que hemos hecho todas de chiquita, o gimnasia deportiva, tenis. Todavía no, el fútbol femenino recién creció ahora, por suerte está creciendo un montón, pero en ese momento no. Entonces, cuando fue el boom de las Leonas, fue como que ahí fue como lo que sería el fútbol masculino. Se puso como a nivel, todo el país, digamos, las mujeres empiezan a acceder a un deporte que es el hockey. Claro. Después, ¿qué pasa? Después del fútbol tenés el rugby y recién por ahí entraría el básquet o el hockey masculino, pero en mujeres es el hockey o gimnasia. Sumado a que tenemos a Lucha Imar, que fue ocho veces elegida mejor jugadora del mundo. Entonces, quieras o no, eso también te va incentivando. Yo, por ejemplo, ahora la tengo a Lupita, que está enganchadísima con el hockey. Y también esto, ¿no? De la medalla. Y claro, la medalla. Ella se levantaba a las seis, siete de la mañana. En el 2000, que fue el inicio, que ahí fue en los clubes, a nivel selección, pero que lo llevó a los clubes, después tenía Lucha. Después que en los colegios se empezó a hacer hockey también. Exacto. Y que para mí, clave que dejó de ser un deporte elitista para mí. Y empezó a llegar a muchos lugares que antes se creía que no, que el hockey era solo para un club de alto, no, de clase social. Y ahora está en los colegios, en las municipalidades, en los barrios, o sea, en todos lados. Y para mí eso fue lo mejor que le pasó al deporte. Claro. ¿Y qué es lo que necesitamos? Y es algo que me pregunto, Ale, seguramente vos también. Para revertir esa historia con Holanda. Digo, Holanda venía de no sé cuántos partidos invictos. Yo me acuerdo de cuando vino acá a Argentina a jugar un amistoso. Para mí hay que carpetearle a Máxima. Carpete que el padre estaba volando. Dale, Máxima. Toqueó por ahí la puerta, ¿no? Hacía algo. La dictadura y que carpeteó a Máxima. Digo, le cortaron esa racha, ¿no? Ganadora. Pero después, bueno, volvió a pasar en los Juegos Olímpicos esto de sácate. ¿Qué es lo que nos falta para poder cortar con, ¿no? Y estar un poco más... No es la palabra parejo porque demostraron que tranquilamente se le podría haber ganado a Holanda. Pero siempre está ese gol o esa diferencia que nos liquida. Una arquera que agarre los córneres, ¿no? No, no, no. Le canta la canción. Mirá, dale, ahí va. Tenemos una arquera que es una maravilla. Ataja la pena. No, pero no la cambiamos, no la cambiamos. Yo creo que estar más en los detalles ellas vienen con un sistema... Sofie te lo puede decir más como entrenadora que todas las categorías trabajan el mismo sistema además de la calidad de las canchas y un montón de cosas. A mí te voy a hablar como arquera si ella después te lo hice como entrenadora. La velocidad de la cancha con la que me encontré me llevó una semana no agarraba una pelota. Estábamos a... ¿Allá? ¿En Tokio? Estábamos a nada de empezar el torneo y veía que las pelotas me pasaban y digo, autoconfianza. Empezate a generar la confianza vos sola hasta que arranca el primer partido. ¿Ibas muy rápido? Volaba. Estas tiraban al arco y yo estaba parada así y escuchaba la tabla. Y no era peor que escuchar la tabla. Claro, podés gol. Tac, tac, tac. Entonces, claro, por ahí en ese aspecto, Holanda, por ahí viene de entrenar con una cancha parecida a la que había ya en Tokio. Tiene un sistema de juego entrenado ya con las mismas jugadoras hace un montón de años. Y bueno, están esos detalles que tienen un cornet corto que es letal y uno defensivo que, bueno, también le marcó la diferencia del torneo. Yo te resumo. Proyecto, apoyo y plata. Eso falta. Básicamente. Un proyecto, apoyo y plata. Eso falta acá. Claro. Acá es todo como podemos. Habló Daniel Scioli del otro lado. Pero sí, no, no, no. Daniel Scioli sería con trabajo, con educación, con deporte. Yo quiero preguntarle interna de cómo es una... Porque me agrada saber esto. Concentración de mujeres. En el fútbol, los equipos masculinos, viste, van con la Play, los flacos van, viste. ¿Qué onda ustedes? ¿A qué se juega en una concentración de las leonas? ¿Qué te puede aparecer? ¿Te puede aparecer un erudito, por ejemplo, en los juegos del erudito? Altura del Everest. Eso más de ella, porque Sushi casi que ni sale. Esta no sale el cuarto. Sushi, vamos, salí del cuarto, le gritamos. No sale. Ella entra, chau, y se mete en el cuarto. A la cueva. ¿Cómo se hace que no sale Sushi el cuarto? Estábamos juntas en Tokio ahora, en el departamento. No salí del cuarto. Y la volvemos loca. Escucho música, Leo, tengo mis tiempos. Ella vive acá todo el día. ¿Tengo una pregunta, sos así en tu vida, porque te gusta estar en tu casa? Sí, me encanta. Vos vivís en un arco. Me encanta. Vos vas trasladando el concepto, el arquetipo de arco, lo llevas a un hogar, a una concentración. En serio, vos sos... En mi casa no lo escuchás ni a mi hijo, es como que todo eso. Y claro, es lo que estoy con ella. Qué linda vida armónica. Contame eso. Me tocó vivir con ella, que es lo opuesto a mí, imagínate. Veinte días estuve durmiendo con esta que entraba a los gritos. ¡Eh, chicas! ¡Vamos, qué raro! ¡Eh, qué raro! Y vos que escuchás. Yo me ponía los auriculares y decía, Belén, respiraba. ¿Ves qué vida? Mirá, tranquila. ¡Escuchá esa vida! No, no, no. Relajada. Ellas se divierten mucho igual, las banco a muerte, no les digo nada. Hay veces que nos necesita para levantar también. ¿Pero qué, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué? Nosotros rompemos todo el diálogo huevo. ¿Pero qué? ¿Pero qué hacían? ¿A qué juegan? Nada, escuchamos música, bailamos, nada. Molestan a la más chiquita, Rafa. ¿Muchas jodas? Mucho, molestamos. Mucha jodas, muchas, muchas jodas. Sí, sí. ¿Te llevaste para leer algo? Yo soy vieja y soy la más inmadura, la verdad. ¿Vos tenés cuánto? 37. No lo voy a refutar. Escuchá, ¿qué llevas, por ejemplo? ¿Llevas libros? Sí, lo llevo. ¿Qué llevas? Lo llevas. Lo llevas. Es la pregunta. Si no dejaban de... Llevo. ¿Qué llevaste? Por ejemplo, ¿no de libros? Acá llevé el de Gallardo y uno de Klopp que quería terminar. Tenían que pasarla mal. No, muy bueno. Pará, eh, ojo. Escuchá, y después no... Pero me distraigo, estoy con Delfi Merino en la habitación. No deja de hablar. Que Merino no para de hablar, no para de hablar. ¿Habla mucho, Merino? Muchísimo habla. Me mata. Y te hace la cama y es obsesiva con el orden. Entonces la ves todo el tiempo moviéndose ordenando, ordenando y yo, Macari ordena, Macari ordena, me dice, déjame de romper. Porque si está en la habitación ordenada... Ordena, 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 Muchísimo, la cama a tres veces por día. Yo digo, pero si ahora la deshacés, ¿para qué la vos deshacés? Porque lo que decíamos con Delfi es que teníamos que ir a jugar y si uno tiene ordenado su ámbito, es ordenado después en la vida. Entonces antes de salir, yo les pedía que ordenen sus habitaciones. ¿Esa es una teoría, Suchi? Sí, porque me molestaba que estaba todo sucio. ¿Pero quién desordenaba? Merino, ¿no? Éramos seis en el departamento. ¿Cuántos años? ¿Quiénes eran el tuyo? Eran habitaciones. Yo estaba con Delfi, ella sola. ¿Sola? ¿Sola? Sola. ¿Sola, vos? Raposo, que 18 años, primer torneo en una sola también. ¿Sola estaba Raposo? Porque nosotros dormimos juntas en Valencia con Rapo. ¿Pero por qué Raposo sola? Y después, porque sobraba una habitación, entonces por un tema de COVID como yo era arquera y no hay una suplente en el momento, sino que vos tenés que irte de la villa para que ingrese otra. O sea, que te quedás en ese partido sin arquero. Había que armar habitaciones estratégicas. Claro. ¿Y Raposo, la chiquitita, se fue sola? Sí, la abandoné, pobre. ¿Pobrecita? 18 años viviendo sola. No salió igual. Mejor que todos nosotros juntos. ¿O la tuya quién eran, vos? Merino. Sí. Y después estaba Trinchinetti y Tocalino al lado. Sí. No, todas, la verdad, muy arriba ese departamento. Salvo acá, de Bozuchi. ¿Había música? Hasta horarios, porque el primer día ella hizo un grupo que puso room, whatsapp, y puso, hola chicas, por favor, los horarios a partir de las 11 de la noche, mantengamos el silencio. ¿Por qué tenés un consorcio? ¿Quién es el jefe de consorcio? No, no, claro. No, no. No, en el concurso de policía, ¿viste? No, en el concurso de policía. ¿Cómo la banca? La sillena. ¿Tronco, ¿te gustó? La bancaja de Belén. Escuchame, se ponen las botas, ¿no? Para recuperarse. ¿Tú viste todo el día para recuperar? No me prendas la bota a las once y media de la noche. A las once y media de la noche me hace... No, tenés razón. Armer el grupo para no salir de la habitación, porque si no, si salgo de la habitación... Pero una pregunta, Belén, para, para, para. Armer el grupo y te les mandé. Te hago una pregunta. Vos desde tu habitación, desde tu soledad, desde el útero suciano que tenías ahí, ¿escuchabas el psssss arriba? Porque estaba al lado mío. No, las mato. ¿Y qué hacías vos? ¿Escuchabas eso y qué le pusiste a Belén? Respiré, dije, Belén, no te no. Era la más chica igual. Era la más chica, entonces dije, voy a armar un grupo desde la cama, armé un grupo y les puse chicas a partir de las once. Hoy no pasa nada. Ponete cucharatín y dejá chear las pelotas. Terminé de usarlas, pero ya está. A partir de mañana tratemos de no usar más la bota después de las once y de bajar el volumen de la bota. Raposo, 18 años, vino de Salta. Dos partidos internacionales. De golpe la tiraron a un juego olímpico. Se escuchaba a la noche. ¡Hola, chicas! Un videollamado. Un videollamado con todas las amigas. ¡Ay, no, te hiciste un peinado nuevo! Y yo decía, Suchi la mata. Y yo respiraba y decía, bueno, Belén, 15 minutos más. Es muy bueno lo que decís, claro, otra dimensión. Y yo le mandaba personal, viste, a Rapi. Déjate de joder porque Suchi te mata, boluda. Bueno, ¿puedo contar el día que salí de la habitación? Dale, ¿cómo fue? Sí, contá lo que quiera. ¿Qué pasó, Belén? Yo venía desbordada con varias situaciones que yo pedía un poco de orden. Cuestión que me levanto de la siesta, también un horillo de siesta había que respetar. Abro la puerta así, miro para abajo, Macari, con el colchón tirado en el piso en la puerta de mi habitación. Digo, ¿qué haces acá? En el living, en el living. En el living. No, es que Merino me pone el aire reforzado. No, chica, no se puede convivir así. ¿Qué? Fue a salir y estaba yo con el colchón. Merino te ponía el aire alto. Claro, entonces ya se llevaba el colchón a la puerta de mi habitación y dormía ahí. Hipotermia, hasta que me cansé, agarré el colchón, lo puse en cútero y lo saqué. Fueron la vecindad del chavo milagroso ser conmigo. ¡Ey, milagroso! ¡Ey, milagroso! ¡Melén! ¡De pedo! ¡De pedo! No, de pedo, estaba pensando lo mismo. Es ser hermoso y todo lo que le ocurre. No, es que tiene la habitación de al lado, que se complotaba con la 18 a poner música. A todo lo que hay se la pasaban bailando en el living. O sea, Tini a todo. Tini, sí, Tini. ¿Tini, escuchaban Tini? Las de más chicas, Tini. Furor. Ah, yo Tini, Tini, joda, boludo. Tini, Tini, Tini. No, está rica. ¿Qué hacen? ¿Hacen mi colchón? ¿Qué bailan? Tini, Tini. Y a mí me dicen que me sale muy mal, pero bueno, ellas lo hacen bien. Bueno, ahí tenés la respuesta a la pregunta de Chichu, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace Holanda? No, 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 no. Ahí está la dice de la calle. Empiecen por ahí diciendo a Maruque Espinosa a los de Holanda. Es un lindo momento, es un lindo momento para seguir contando anécdotas. Y de hecho hay una compañera de ustedes que quiso dejar un mensaje, Clary Barberi. Vamos a escuchar y compartir con ustedes el mensaje que le dejan las chicas. Gran compañera. Bueno, creo que con ambas tenemos varias anécdotas de los juegos, que quizás algunas no puedan ser contadas en cámara. Pero bueno, acá les voy a dejar una cada una para que ustedes las desarrollen. Primero que nada, Belu, quiero que cuentes qué fue lo que pasó, o mejor dicho, qué fue lo que hicimos el último día, después la final, cuando fuimos a guardar las cosas en el cuarto donde los arqueros guardábamos los equipos. Y para vos, Macari, te voy a dejar para que cuentes el episodio con el portugués de la FIH en la tribuna el día que jugamos contra España. Se ríen, se ríen, se ríen, se ríen, se ríen, se ríen. Pará, empezamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el portugués? Había uno que me rompía, me rompía, silence please, silence please. Bueno, en inglés, yo no, speak English, no speak English. ¿Pero por qué decía silence please? Porque no se podía gritar por el COVID. No podías gritar. ¿Pero a dónde no podías gritar? En la tribuna a la jugadora. Yo estaba en la tribuna y no podía gritarle a las chicas. Entonces yo bajaba el barbico y a la derecha, a la derecha. Y lo subía. ¡Eh, vamos a ver! Lo subía, me miraba. Silence please. Silence please. Es que no speak English, no, sorry, no speak English, le decía yo. Ya Clarice empezó. El tipo no te estaba tirando silence. No, pero yo como que... El corán en inglés, te estaba diciendo silence. Yo decía que no entendía, y Clarice. Boluda, te está hablando a vos, boluda, te está hablando. Y yo, no, así te lo hablaba. Hasta que en un momento viene y me dice, es que, mirá, yo hablo español, vos te vas a ir de acá, y te voy a prohibir la entrada para todo el torneo. No hablo español, le dijiste vos. Y yo, está... Sobre speaking English. A vos te volvías y bajaba. Yo me bajaba y gritaba, me bajaba y gritaba. Y ya no veíamos venir, ¿viste? Y ahí viene, ahí viene el portugués, ahí viene el portugués. Y nos odiaba. Y el último día me vino, terminamos abrazado el último día. Me dice, me volviste loco todo. Bueno, le digo, estoy muy nerviosa. Buen tipo, Piola. ¿Y vos qué pasó donde guardaban las cosas? Ay, me quiero morir. Cuando termino... Bueno, nosotros en el lugar de los arqueros, tenés una reja para cada arquero de cada país, tanto varón como mujer. Y a medida que vas quedando afuera, se van vaciando las rejas y vamos quedando los finalistas. Cuestión que me estoy cambiando para el partido, le digo, Clary, acá el arquero de Australia se lo vivió un montón de cosas. La arquera de Irlanda, hay un montón de cosas acá. Qué raro. Bueno, después del partido, bueno, me termino de cambiar, me voy a jugar. Cuando termine el partido, festejo, no sé qué, voy al cuartito y le digo, che, Clary, esto vale un montón en Argentina. Me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Mirá la tranquila. Mirá la tranquila, lo que pensaba. Todo. Y empecé a hacer cuentas. Taca, taca, taca. Te digo, hay tres pares de tartaneras, un guante que sale como a 20 lugares. Y digo, hay tiritas que en Argentina ni llegan. Vos entendés que esto lo llevamos y lo damos, es un montón. Hay seis remeras del australiano. Un año y medio. Empecé a llenar el bolso. Salimos. Yo recanchera de que lo iba a hacer. Lo orgullosa de Belén se iba a mandar una. Clary, no puedo. Soy reculposa, digo, Clary, no puedo, no puedo. Vamos a hacer una cosa, Clary. Si le mandamos un mensaje al arquero de Australia y él nos contesta que sí lo hacemos, ¿ok? Pero perdón, ya se habían ido, ya se habían ido. Estaba un paso del micro. Entonces Clary le manda con mi celular y contesta, muchas gracias, no nos las olvidamos. Es una devolución que le hacemos por toda la tensión que tuvieron todos los japoneses con nosotros. Ay, la culpa que me dio, volví. Dejé todas las tartaneras, dejé todas las remeras, todo, porque se los dejan a todos los que trabajaron ahí. Así que dejamos todo ahí y nos fuimos así con la cabeza para abajo. Y no, dejamos todo ahí y se los dejan a ellos. Mirame. ¿Todo? ¿Qué te llevaste? Seguí, 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 seguí. ¡Los tiritos! Siempre estás un poco más feliz. Siempre estás un poco más feliz. Tengo que ser ejemplo para mi hijo. No, es que... ¡No me puso para nada! Lo voy a hacer. Tanto del culado del libro. Mirá cómo... Yo le mandé al arquero, por lo menos me sentí tranquila. Sí, pero le chorigaste algo. Él dijo que nos dejaba ir para la gente. ¿Cómo tenían los teléfonos de los arqueros? No, le mandé por Instagram. Y su respuesta fue, lo dejé para los que trabajaron. Yo trabajé, en cierto modo, ahí. Totalmente. Ahora, mirá cómo te iba a sacar la culpa. ¿Qué harías vos? No le mando mensaje. Me llevo todo y lo empiezo a publicar en Mercado Libre desde el micro en Japón. Cosa, cuando llevo acá lo entrego nada más. ¿Vos te hubieras llevado todo? Todo, todo. La reja me llevo. ¿Todo? La reja. La reja, los candados. ¿Hay cosas que dejar? No, ¿qué? El aire acondicionado y que te volvía los sacos. ¡No, Dios! Todo, todo. ¿Vos te llevás todo? Todo, bichín. Yo te banco, Belén. Yo también me traigo todo. Sí, es una manera así. ¿Qué le vas a dejar? Aparte, ¿sabés con qué vencés tu culpa? Voy a armar un museo. Sí, no pasaba nada. Un museo o lo dono, ¿no? Lo dono. Tengo que pagar impuestos, ¿eh? No, no, no. Pero ¿y cómo te vas a traer? ¿Cuánto pagás, Dilu? Pero ¿cómo vas a traer? ¿Un guante 20 lucas? ¿Cómo le decís a tu psicoanalista, a tu psicoanalista, cuando te estás analizando, que te trajiste un guante para pagar impuestos? Sí, siento, si le digo, mire, en mi país, Japón, tenemos 178 impuestos. Lo lamento, porque ellos tienen 25. Yo tengo para impuestos, me los llevo. Después tienen etiqueta, las tartaneras, los pantalones. Qué lindo gesto, ¿eh? 20 lucas con guante, Ale. 20 lucas con guante. No, lindo gesto es el de Sushi, yo te conése, ¿eh? No, pero guau, fíjate, ¿no? No, si no se trajo nada. No, volví, lo dejé. Se robó las tiritas, nada más. Las tiritas, las tiritas son ricas. Y sí, porque... Algo debe haber quedado. ¿Se fueron a hacer compras a Japón? ¿Recorrieron algo? No podíamos salir de la villa. ¿Pero cuando terminó? ¿Qué onda? No, terminó, mirá. Te cuento, agarramos la medalla en el podio. ¿Perdón, salieron por Narita o por... ¿Por dónde salieron? ¿Por Tokio, el aeropuerto o...? Tokio, Amsterdam, Amsterdam, Buenos Aires. Ah, bien, dale. ¿Metieron business? ¿Metieron business? No, tal vez que preguntale a ella, que lleva las rodillas acá. Por lo larga que está. Sí, cuéntame, ¿salieron nada? No, ganamos la medalla, volvimos al comedor, nos reventamos comiendo pizza porque no habíamos comido en todos los Juegos Olímpicos, o sea que era como la joda, comer pizza y helado, y Coca-Cola, o sea, todo lo que no pudimos en dos semanas. No, no, Coca-Cola. Y después nos juntamos con los de básquet, que estaban por ahí, que ellos habían conseguido unas cervezas o algo que no sabemos por dónde. Y a las cuatro de la mañana salimos para acá. Uy, qué bien. Maliaso, rapísimo. Algo menos mal que tenés la medalla. Algo menos mal que esto colgaba. Recuerdo raro. Recuerdo raro. ¿Y tenían alguien, tenían algún otro, digo, al lado, vivían de otro país? ¿Quién tenías de vecino? Italia. Compartíamos edificio con Italia. ¿Con Italia? Sí. No, para. Todo gritos. La facha de esos pedidos. Ey, impresionante. Mirá, ese día que ganamos, estábamos llegando tardísimo, a las cuatro de la mañana, nadie había hecho las varijas, era un quilombo todo, ta, ta. Solo no te querías olvidar la medalla y de golpe, esta anécdota es muy buena, porque de golpe escucho, ta, 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 chao, chao, y de golpe andaban, tres italianos al departamento y yo. La facha que tenían. ¿Perdón? Digo, ¿ustedes qué? ¿Chicas? ¿Quién llamó a los italianos? Y empezaron todas, ¿vos te acordás? No, yo me fui porque ya me estaban estresando ustedes que tardaban. ¡Oh! ¿Por qué viste la fiesta con los italianos? Yo había bajado. No, 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 divinos y muy simpáticos, viste que son como compradores. Bueno, y andaban por los departamentos metiéndose, no, ellos eran una fiesta, ellos. Creo que nos metieron a todos los argentinos, a los italianos, todos juntos, porque somos muy parecidos en todo. Dijeron, metamos a Argentina, a Italia todos juntos, en convivencia, en todo lo que era el COVID y todo, éramos muy parecidos. Claro, ¿y cerca que tenían algún otro más, no? ¿Tenía Italia? Sí, teníamos al lado, enfrente a Australia, Alemania, Brasil atrás. ¡Uh! Brasil atrás. ¿Había juego de ahí, no? Brasil atrás. No, porque los futbolos estaban afuera de la villa. ¡Ah, no! ¡Qué hermoso!